Yo te digo que la persona que tenga una superficie pequeña y tenga que vivir exclusivamente de eso, no puede tolerar las grullas. ¿Y qué hacen? Pues espantarlas. ¿Cómo las espantan? No las matan, ni mucho menos. Simplemente les ponen cintas, les ponen CDs... O carburos, o le meten cuatro tiros... O ponen cuatro tiros al aire y se meten con el coche hasta donde están. Los ganaderos se sienten amenazados por unas grullas. ¿Quién lo iba a decir, no? Bienvenidos al Escarabajo Verde. Hola. El Censo de Grullas Europeas, más importante de los últimos diez años, ha confirmado que alrededor de un 80% de ellas elige Extremadura para su ruta migratoria hacia el sur. ¿Por qué? Pues porque esta comunidad autónoma es un territorio verdaderamente propicio. En un continente con pocas zonas húmedas naturales que continúan desapareciendo, Extremadura es un oasis. La política de embalses la ha convertido en la zona con más agua de toda la península. Además, está poco poblada, así que las grullas no tienen mucha gente que les moleste. Y no les falta alimento, grano y bellota. Y ahí está la piedra de toque. Los ganaderos que se dedican al cerdo ibérico no ven con buenos ojos que unas aves pasajeras se lleven el manjar que hace que sus cerdos tengan fama mundial. Las grullas no son las únicas que han elegido Extremadura como destino vacacional. En este reportaje veréis cómo las sanátidas llegan a cambiar su ruta para descansar en un lugar cercano al paraíso para ellas.